Ni el placer, ni las ganas de verte mujer Y ahora un volver a ser, aquel mismo de ayer Si tu apagaste la llama, queda ya nada Lo nuestro fue el periódico de ayer Y se dan un paso atrás, y ahora te quieres volver Como vuelvo a ser yo, nuevamente tu piel Si perdí, haz de lo que entregué Dime por qué, dime por qué Te marchaste y dejaste mi mundo al revés Tú no quieres a nadie, lo sé Dime por qué, dime por qué Austin baby Te fuiste y me dejaste mal No quisiste más nunca regresar Si supieras que es imposible navegar en el mal de la soledad Donde nadie puede nadar, yo te amaba Con la oscura y tú lo sabías Te daba de todo y hasta lo que no merecías Mientras yo te lloraba, tú reías Destruyendo poco a poco lo que yo sentía No estoy en ti, vete con tu egoísmo y tu manía Alguien con tu amor, que todo es hipocresía Si fuera por mí de la historia te borraría Créeme, seré feliz y no te vuelvo a ver un día Alguien con tu amor, vuelvo a ser yo, nuevamente tu piel Si perdí, haz de lo que entregué Dime por qué, dime por qué Te marchaste y dejaste mi mundo al revés Tú no quieres a nadie, lo sé Dime por qué, dime por qué Rey Chávez No me hables de lo que no sientes Ya no soy aquel mismo inocente Que creen tus mentiras Son puras mentiras Ya no intentes golpe nuevamente El amor se fue así de repente Maldita luna Los malos se olvidan De una se olvidan Como vuelvo a ser yo, nuevamente tu piel Si perdí, haz de lo que entregué Dime por qué Dime por qué Te marchaste y dejaste mi mundo al revés Tú no quieres a nadie, lo sé Dime por qué Dime por qué Ni el placer, ni las ganas de verte mujer Y ahora un volver a ser Aquel mismo de ayer Si tú apagaste la llama No queda ya nada Lo nuestro fue en periódico de ayer Quise dar un paso atrás Y ahora tú quieres volver Como vuelvo a ser yo, nuevamente tu piel Si perdí, haz de lo que entregué Dime por qué Dime por qué Te marchaste y dejaste mi mundo al revés Tú no quieres a nadie, lo sé Dime por qué Dime por qué Yo, eso es Austin, baby Rey Chávez Arcángel Pá Lama Fresh ¡Suscríbete y a nadie, lo sé! ¡Suscríbete y a nadie! Gracias por ver el video.